Música Hay una expresión que se escucha cada vez menos pero tiene una connotación machista y tiene una connotación machista que es aquella de palabra de hombre como representando una cuestión de lealtad y de no mentir Olvidándola, ¿cuál es la palabra de mujer? ¿Qué transmite la palabra de mujer? ¿Ustedes contadoras de historia? ¿Qué creen que transmite? Yo creo que la verdad es que hoy esa cuestión de género en el momento de la escritura ya trasciende, digamos, aunque sí hay un énfasis muy bueno en las emociones de parte, pero hay varios estilos también yo creo que en la literatura femenina, ¿cierto? Entonces es como que, yo creo que más es, ¿qué quiere contar tu alma? Yo creo que todos los narradores somos almas en donde nos vibran distintas cosas y ahí en esa vibrancia, si puede decirse la palabra, está la clave de lo que contamos o no, no sé, yo digo Y hay una mirada femenina en prensa, siempre se discute si somos diferentes las mujeres a los hombres como periodistas, digamos Yo creo que somos muy parecidos, que no hay mucha diferencia, pero hay un toque femenino Tal vez porque seamos, algunas historias nos lleguen más a nosotras como mujeres Pero también hay una gran diversidad, hoy por hoy ya no hay un estilo femenino o una palabra de mujer exclusiva, sino que vamos permeando por suerte todos los ámbitos y ya no hay temas De hecho antes no existían las mujeres periodistas deportivas, por ejemplo y hoy tienen mucha importancia, etc. Y para vos, Jessica Así mismo, pero yo creo que a las mujeres le ponemos un poco más de calidez, ¿verdad? Un poco más de afectividad de repente a lo que buscamos, a lo que hacemos a cómo profundizamos de repente los textos, ¿verdad? Y las historias por sobre todo, le damos una mirada mucho más humana, ¿verdad? No quiero decir poco fría, ¿verdad? Pero es más cálida que la mirada del hombre de repente, que es un poco más calculadora, un poco más fría Entonces las mujeres buscamos tratar un poco de crear emociones de repente, sacar esas lágrimas a veces, ¿verdad? Con algunas historias y elegimos también temas como que con más impacto Muchas gracias para luego, ¿verdad? Gracias.